Por ser patrocina esta serie ¡Ey! ¡Yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos por fin en Half-Life Alyx Juegazo que llevaba mucho tiempo esperando Llegó el día Ya que estoy subiéndolo en 4K Todo configurado al máximo de gráficos Y rendimiento y por supuesto con los mandos Que son detectores de dedos Los knackers de Steam Y es el motivo principal Half-Life De por qué me lo compré, así que vamos a darle a empezar Y aquí estamos, nueva partida Todo configurado al máximo Espero que lo veáis de escándalo Y que lo disfrutemos juntos Así que está tratando de dejar un buen momento Faltan 5 años para el colapso de la ciudadela Y la muerte de Aly Vance Sujeto Alyx Vance, 19 años, mujer Afiliación Resistencia Humana Misión actual Reconocimiento Soy una chica Me llamo Alyx Y soy la hija de Aly Y esto es Half-Life Alyx Bueno Vamos a ver ¡Uuuuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Presión para moverte Ok Dios, qué pasada Mira, paloma ¡Tremendo! Dios, pero miren, miren qué gráficos, chaval Dios mío Estoy dentro de la ciudadela Mira ¡Qué pasada, tío! A ver Puedo hacer así Y cambiar la emisora Y todo Las latas Las puedo Estrujar Porque pillan la fuerza de las manos ¡Sí! Guapísimo ¡Qué tremendo! Vale Vamos a ir No sé a dónde vamos a ir Por aquí, no, imagino Let's go Let's go, man Llamada al entrante Eli Vance Mi papá Alex ¿Cómo es lo que está viendo ahí? Es bien, dad Metrocamp movement es normal Same para los combina patrols ¿Cómo es lo que está en el stockyard? Un combina mini reactor De una de 4,000 No se va a perder Aquí, sí por vosotros Y no solo No solo Alguien está En el combina Construcción Network No se va a la gente 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 Un minuto Y yo estoy Guarante Oh Oh, también He visto que el combina Se va a mover las almacenadas En la zona de la cuarentena Ese lugar ha sido desertado Hace años Hmm Eso es todo Bueno ¿Qué es? Bueno, vamos a ver Cuando llegamos ¿Qué es? Volvemos a la salvación Vamos a estar ahí pronto Y parece ¿Qué es, Russell? ¿Qué te... Terrificio Vale, o sea Me corta Mi papá la llamada En cuanto empezamos Y eso está abierto ya O sea, para poder Salir Esto está... Tío Esto es como el Uber de Chat O sea, hacemos así Y ponemos Hasta luego Porque nos marchamos Dios ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es que tío Tiene de mirar la ciudad Tremendo ¿Cómo salimos de aquí? No puede ser No puede ser No puede ser, tío Vale Mantén pulsado para activar Y desactivar el menú de juego Con este Vale Sí, igualmente Lo he activado un momento Para cambiar Lo que es Esto Porque por defecto A la hora de girar De derecha a izquierda Lo que hace es un Pequeño teleporte Y yo prefiero que sea Esto lineal O sea, sí Para que todos Disfrutemos del entorno ¿Vale? A pesar de que yo esté Dentro del juego Vosotros O sea, yo hago lo posible Para que vosotros también Sintáis la inmersión Dios O sea Y me vuelvo que vamos a A sufrir un poco Con Con algunas cositas Creo yo Ok ¡Oh! Hostia, que pasada Me he cagado, eh Me he cagado, tío Me he cagado Dios Pero mira todo esto Que pasada Es que de verdad Estoy flipando Porque Alucinante Alucinante Uy, que rápido He abierto la puerta Vale ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡El agua, petón! No me da daño, ¿no? ¿Hola? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ¡Hola! No, no, no me hace nada No me hace nada Perfecto ¿Vale? Aquí también podemos pintar De hecho, creo yo Si agarro aquí Puedo poner aquí Perfecto Una firmita Antes de macharnos Fíjate Todo esto ¡Qué guapo! ¡Qué currado! ¿Vale? Las partículas Todo O sea Increíble Por cierto No sé si os ha quedado claro Que estoy subiendo esto En 4K Estoy subiendo al máximo Mi nuevo PC Así que espero que lo disfrutéis He revisado todas las opciones Antes de empezar Y Esto se ve de escándalo Y creo que Lo veréis también Igual de escándalo Ojo ¿Puedo coger esto? ¡Oh! ¿Eso? ¿Eso naranja? ¿Qué es? ¡Ah! Vale Porque a lo mejor Si hago así Vale, efectivamente Esto es para delimitar Los límites Que tengo yo Para poder interactuar ¿Echamos un marimiento? ¿Qué voy a poder? A ver ¡Oh! No, no puedo salarme por ahí Te escucho algo muy raro, tío Ok Vale Ascensor ¡Uh! Miedito me da esto Vale Oh Hola ¡Eh! ¿Qué tal? Dime Todo bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uh! Madre mía Tío Es que estoy dentro de esto O sea ¿A dónde voy? ¿Algo que agarrar aquí? ¿Puedo elegir? No quiero No, no, no No hay nada aquí interesante ¿No? ¿Una pistola o algo? ¿Un spray? No, no funciona Tío, tío Antes de que me pille Esto Ah, una Ah, para pintar aquí A lo mejor No, está gastado Bueno, vámonos 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 Está dando un poco de miedo esto Ok Vale Dios, qué... ¡Mira las cucarachas! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Esa cola? Hostia No me he quedado mal aquí A ver lo que hay abajo ¿No puedo? Tiene pinta de... Eso es una rata, ¿no? Tiene pinta, ¿no? ¡Qué asco, men! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ey! ¿Qué es? Esto no parece como una rata rutina ¿Estás segura de que todo se va bien? ¡100%! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No, 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 se lo llevan Que pasada, tío Vale No puedo correr, esta es la historia Creo que no puedo correr a no ser que me pueda teleportar Pero quiero, mira, algo así Me teleporto, pero pierde mucho la inmersión Así que vamos a ir disfrutando poco a poco del entorno Y vamos avanzando Dios Está abierto Ah, vale, está cerrado, a ver Oh Cuidado, tío Me ha visto Me ha visto Me ha visto Oye, me flipa esto, tío Cojo el periódico con la lata No puedo cogerla ya ahora Ah, me flipaba a estrujar las latas La bici me la podía llevar, tío Podría montarme en la bici Estaría guapísimo No, pero creo que no No, no, no puedo Vámonos Pero se puede entrar con un montón de cosas Fíjate Los buzones y todo Nada Eso, cerrado Bloqueado Ok, vámonos Ok, vámonos Dios, qué flip Oh Señora, señora Espérate Espérate Simpática no ha sido Simpática no ha sido Simpática no ha sido Uh, las palomitas Oh Los panes Hostia Ah, vale La vecina Le ha dado a estos panes Son bollitos típicos de No puedo romper Hasta la estructura de De lo del horno Es flipante Es flipante Pero pedazo de bollo Que le ha dado la señora Y el cenicero de la señora Oiga Oiga Nada, nada No hay forma Agarra la cala para subir Wow Vale Oh Oh Tremendo 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 Ok Muy la música Tío, qué tensión La antena Qué bien se ve Es así dentro Vale Vengo aquí No, puedo coger esto Sí Nada Oh, y va Rápido Uh La que he liado Ok Perfecto Ah, mira Sí Vale Vale Escucho jaleo, eh Vale Por favor Oh Oh, hostia Es mi padre O ¿Qué? No hay nadie que ven No hay nadie que ven Si no hay nadie que ven El transporte ¡Dentro! ¡Hey! ¡Puede! 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 Ahora agarrando Venga bien F Ya estoy muerto Tio pero si no hay otra salida ¿No? ¡Nu puede ser! Venga Enredo ¿Dónde está? Ok Estoy bien Estoy bien Estoy bien Y ellos no están muy bien la verdad ¡Mira la pierna, chaval! ¿Y ahora qué hago? Hola ¡Oh! Según un accidente ¿Hola? ¡Uh! ¡Russell! He estado en un accidente ¡Lo sé! ¡Lo causé! ¡Técnicamente, no un accidente! ¡Tienes que ir a mover! ¡Que siga el drone, ok! ¡Me está rompiendo la puerta! ¡Guau! 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 ¡Puedo entrar con prácticamente todo! ¡Dios! ¡Que pasada! Bueno, que siga el drone, vamos a... A centrarnos ¡Guau! ¿Saltar por aquí? ¡Russell! ¿Qué encontraron ahí? ¡Eso es la locura! ¡No lo sé! ¡Muchas fotos de un... ...el edificio! ¿El Citadel? ¡Ah! ¡Si! ¡Ok! En los diálogos me voy callando, eh! ¡Que no quiero olvidarla tampoco! ¡Y quiero tratar de la historia al igual que vosotros! ¿Vale? ¿Señores? ¿Habéis visto el like? El botón del like... Yo no lo encuentro aquí en... ...en el canal Estoy aquí dentro, pero... ...si lo tenéis vosotros por ahí a mano... ...ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Oh! ¡Que guapo, chaval! ¡Vale! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Con calma, eh! ¡Que estoy empezando! ¡Ja! ¡Que chulo! ¡Uh! ¡Ha roto ese candado! ¿Vale? Y ha soltado la escalera ¡Que pasada, tío! ¡Y esto lo puedo girar! Es que, tío... ¡Perdonad! Pero es que... ...de verdad... ...que estoy flipando... ...con esto! ¡Que guapo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Okey! Mira, de dos en dos... ...porque soy un máquina... ¡Okey! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vale! ¡El trabajable! ¡Me he perdido este video! ¡¿Puedes ver mi dron? ¿Está bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy ahí en un minuto! ¡Vale! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ahí no! ¡Por aquí tampoco! ¡Ay! Cuando me salen sus naranjas es que no puedo avanzar, ¿no? ¡Por aquí! ¡Para subir, presiona el atrapulsado mientras te mueves! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Vale! Creo que... ¡Aquí! ¡Okey! Un casete, tío, un no... Yo tengo una estantería de casa de mis padres llena de estas casetes, ¿eh? ¡Mira, mira la cantidad de casetes de esto! Muchos no habéis vivido esos tiempos, ¿eh? No, no puedo entrar otra con esto... ¿Es el ruido que son las luces? Hay un botón... Vamos a entrar otra con él... ¡Woo! ¡Great! Ok, vamos... Espera... Mi dron está bien, ¿verdad? No, se explotó. Estoy bien, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Good birth me. Oh... Russell... They've got dad. I know. This... This is bad. They're gonna find out what he knows... And then... Yeah, they're gonna kill him. Oh, God. But... The good news is... We've got something they don't. Which is...? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Ahora, muy pronto se van a ver que su padre no va a hablar, y cuando eso se va a pasar, se va a tener su mente. ¿Rusel? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez... Oh, sí, es still tu padre. Bueno, lo que ellos van a hacer es ir a la train de aquí. Esto es Eli, a Nueva Prospect. No, 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 no. Algo que nos represente. Pantaza azul. Qué guapo. Eh, un todedor. Lo pongo aquí. Ok, eso es tú. Vale. Pensaba que dijiste nosotros. Bueno, uno de nosotros, yo, tendremos que quedarse aquí para que este plan se trabaje. Ok, bien, bien. Justo fuera, hay un segundo train que también va a salir de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la zona de la Quarantina. Ok. Oh, what the... Mola. Mola, 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 mola. Vamos al lío. Bien. Oh, chaval. Uh. Uh. Yeah, man. Like. Vale. Y esto me lo ha abierto. Dios, qué guapo que está. Mira, 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 mira qué pasada. Qué chulo, tío. Mira, esto sí que pasa a las azules de Windows. Esto sí que es. Vale, vámonos. Qué guapo. Aquí se ve también la vida. Y esto nos lo ves. Qué guapo. Y suena también. By the way. Vale. Vale. Algo de basura. Aquí. Mira, 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 le he dado. A ver. Hola. Voy a estar. Me perla en el que está el F. Me he colado. Oh, pistola. Eh. Hostia, que estaba cargada. No. Dame, 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 dame. Oh, perfect. Vale. O tira de la corredera para meter el cartucho en la cámara. Vale, presiona el botón y tira de la corredera. O sea, ¿cómo es? O sea, presiona aquí y ya está. Pero, ¿cómo se tira de la corredera? No sé cómo. Ah, bueno, así. Yo qué sé. Vale, ok. Ok. Tiene que estar guapo mejor así, ¿no? A ver. ¡Mola esto, tío! Este efecto. Vale. Y tengo que estar siempre con la pistola en la mano. O como se cambia de alguna forma. Mira. Vale. O sea, hago así, hacia abajo y ya tengo la mano. Hago así hacia arriba. Perfecto. Bien. Paquete de cerillas. A ver, una cosa es que pueda agarrar así. O sea, qué guapo porque ahora desde aquí puedo hacer así y puedo entrar todas con las cosas. Qué bien hecho que está, por favor. ¡Tremendo! ¡Eh! Y me dejas aquí, ¿no? Muy bien. Vale. Creo que tengo que salir por ahí. Y por aquí no puedo... ¡Ojo! Por aquí no puedo... No tengo llave. Así que me temo que... Voy a hacer así. ¡Listo! ¡Joder! Tenía la llave, chaval. Vale. Pues nada. Y te voy a ir por allá. A ver, ¿eso qué es? Uy, qué malo ha sido. Dice... A me hace munición en las mochilas, sonando sobre tu hombro. ¡Eh! Ha sonado que sí. ¡Qué guapo! Vale. ¡Qué pasada! Mira, mira, mira el helicóptero, tío. Es que estoy dentro de la ciudadela, de verdad. Vale. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Bien. ¡Eh! ¡Se hiciera solo! ¡Mejor! ¡Gracias, Russell! ¡And good luck, Alex! ¡Good bye! ¡Venga! ¡Obviamente, just to let you know, I am still here, though! ¡I know! Perfecto. ¡Ok! Vale, seguimos! ¡Halo, Alex! ¡We might have a problem! ¡Probably nothing to worry about! ¡Eh! ¡Did the train stop! ¡Está parado! ¡Ya! ¡What happened? ¡Ah! ¡It's jammed! ¡When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security! ¡Which means! ¡Yeah! ¡You're nowhere near Fairview Junction! ¡You're just outside the QZ! ¡And this is as far as we get by train! ¡Then I'm headed on foot! ¡Good! ¡I'll see if I can get you in some other way! ¡Wow! ¡Oh, esta música, tío! ¡WALA, tío! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ir poco a poco! A ver si hay algo por aquí o algo Voy mirando por todos los recodecos A ver si hay algo por ahí Nada Nada Digo yo que sé A lo mejor hay munición o cosas Mola esto de ver La vida que tengo que es poquísima, por cierto Y tú verás que ¿Qué? ¡Dios! Da un poco de De cosa tenerlo aquí en medio, ¿eh? A ver ¿Puedo entrar toda con él? ¡Hostia, sí! ¡Eh, me voy! Dios, que asco Vale, tengo que ir por aquí abajo, ¿no? He bajado como los ángeles O sea, no he bajado tan bestia Vale, tú verás Este ¡Mira! Busca el entorno para encontrar objetos útiles ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay un resino alrededor aquí Debería ser un fabricador de combina ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otro! ¿Y aquí? ¡Sorry! ¡Me voy! ¡Qué guapo, tío! Vale He escuchado un ruido muy raro Que antes cagadores ¡Ah, qué guapo! ¡Qué bien! Me va avisando Vamos a ir Quitando cosas tuvelas ¡Qué guapo la inmersión! ¡De verdad! ¡Ojo! ¡Una rata! ¡Dios! ¡Qué chulada! ¿Cómo se ve? ¡Dios, qué grande! O sea, es enorme O sea, es que no sé cómo lo veréis vosotros Pero es enorme Después lo reviso Pero Yo voy a intentar que se vea lo mejor posible Señores He revisado todo Antes De darle a grabar Y debe ser espectacularmente bien Por favor, decidme en los comentarios Porque esto me viene muy bien For the future, eh A ver Vale ¡Ojo! ¿Qué es eso, tío? Espérate Voy a intentar un poco antes A ver si hay cosas No Y esa caja ¿No puedo? No Vale ¿Esto qué es? Mantén pulsado para cambiar la multiremienta Multiremienta ¿Esto qué es? Vale Debo utilizarla aquí ¡Dios! ¡Oh! Mucho ¡Oh! Para ver el circuito eléctrico Vale Vale Aquí caminan los circuitos Ya que hay uno Y esto va hacia esta luz Y tengo que hacer algo para abrir esta puerta, ¿verdad? Aquí está Esta puerta Vale 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 ¿Estás seguro de que es Alex? ¡Hola! ¡Sí! ¡Alice! ¡No! ¡No me he dejado! ¡Tío, que quiero hacer... ¡Yeah, man! Aunque no me hace ni caso ¡Es no de porcentaje! ¡Oh! ¡Russell! ¡El Combine usa estos! ¿Están seguros para las personas? ¡Sí! ¡Lo uso todo el tiempo! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Son genial! ¡Haneramente! ¡Puede la mano y pon tu mano en ahí! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Uh! ¡Qué asco! ¿Te voy a poner aquí la mano? ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué cura! Muy high lifeiano, ¿no? O sea, es la esencia, tío Eso es del primero que está Vale Nada ¡Mira! O sea, tenemos que ir a por todos lados, ¿eh? Que puede haber resina por muchas partes Imagina la resina, o sea... Tendremos dos No tenemos mucha Pero imagino que nos hará falta para más Adelante Cojo objetos pesados con las ambas manos Bueno, anda que yo Poniéndolo en donde voy a pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Vale Nada Seguimos avanzando Yo estoy haciendo así porque no sé si hay algo por aquí oculto Que tiene que haberlo Tío Es que Es que Está dentro de todo esto Es muy bestia Uy, es ruido Vale, creo que tenemos que A ver si hay que ir a algo Hay muchas cajas No puedo hacer Uno, uno Sí Mola esto Mola un montonazo Aquí hay una maleta Creo que aquí no hay nada, ¿no? No Creo que no ¿Qué hay arriba? No, tampoco Vale Pues Como no tengo llave ¡Ojo! ¡La rata! ¿La habéis visto? ¡Uh! No la había visto ¡Wow! Típico ¡Oh, joder, macho! Aquí la vida tenemos Vale Pulsa para Salta el cargador Ok Vale, voy a intentar Perfecto Y hago así Y hago así ¡Oh! Vale, mejor así Vale, que darle al botón Mola, es más espectacular Vale He soltado ese cargador Pero este está Vale ¡Ok! ¿Qué pasada? O sea, eso de atraer los objetos Mira, aquí hay resina seguro, ¿no? Sí Esto lo virilla mucho Ahí está Vale Me da falta porque Tenemos No me sale aquí Este ruidito Cuando me sale pipip ¿Qué significa? No sé qué significará Vale Seguimos mirando Por aquí Por aquí Dios, qué fuerza Tengo, ¿eh? Estoy fuertísima ¿Cómo se mueve a mi papá? En general Ufff 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 Hostia ¿Me ha gastado? No Vale He gastado la bala Creo ¡Ojo! Mira, tiene una resina Hay que ir por otras partes, ¿eh? Uff, cuidado Uff, cuidado Vale Venimos bien por otras partes, ¿eh? ¡Qué asco! De verdad Vale ¿Ya se ha gastado? Sí Ok, no, espérate Mira, toca el cagador Resina Y cuidado aquí, ¿eh? Que como nos enganche Nos lleva para arriba, ¿eh? Y nos come Ok, ¿podemos subir aquí? Imagino que sí Pero no sé si habrá algo Hemos subido, pero No estamos oscuros No hay nada Caballero ¿Puedo agarrarte? La verdad que sí A ver Vale, no tiene nada, amigo Vámonos Ok No voy a gastar todas las balas A ver, por si acaso Mierda Bueno, eh Me he gastado Me ha gastado una Mola este efecto, ¿eh? De hacer así Dios, qué asco, tío Vale Si hago así A lo mejor me encuentro con más de colegadores Vale, no Vale, ahí se ha calificado un cagador Pero bueno En el momento tengo bastante bala, ¿no? Tengo 30 nada más Aquí hay otro ¡Qué guapo, eh! Está buenísimo Mira, resina Ahí abajo No sé si hay algo No 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 hay nada Vamos a ir Estando por toda esta parte Que Tienen que haber cositas Mira Otra resina No sé Si nos hará falta Para más cosas La verdad O sea La resina Imagínate para ir avanzando Pero No sé para qué más Parecen como objetos Valiosos Mira Hay que mirar bien, ¿eh? ¿Clarador? ¡Eh! ¿Esto es un chorillo? Vale, nada No hay nada aquí Ok Mira, más resina Madre mía Hay puertas fuertes Ok Ok ¡Más resina! Ya me diréis ¿Para qué sirve? A ver aquí Nada Uy, qué maleo Trató al agacharme, ¿eh? Uh, el sonido Uf Qué tensión Qué guapo ¡Oh! Y eso Qué guapo Ok Vemos bien Mira Está acumulando a muerte, ¿eh? ¿Las tendré todas? ¿Como los Pokémon o qué? Nada Nada Ok Dios Es enorme este muro, ¿eh? Es enorme A ver, antes de subir esas escaleras A ver si hay algo más por aquí Que me vuelo que sí No podemos correr, ¿eh? No podemos correr, ¿eh? 50 balas No está mal Mira, ¿ves? No me ha quedado más de una vuelta ¿Y aquí no hay nada? ¿No podemos subir aquí? No Tenemos que dar la vuelta Y ir a por las escaleras Dios Ahí detrás ¿Qué se esconderá? Porque se escucha algo muy... Guapísimo Vale ¡Malesina! O sea, que aquí no hace falta Ni que mide más, ¿no? Debajo de esto A ver Ahora No Ok ¡Oh! Vale Por si acaso Vale Vale ¡Oh! ¡Qué asco la garata! ¿La habéis visto? ¡Dios! ¡Qué asco, men! Vale Vale Tú verás Que me huelo Que voy a tener Que coger a este señor ¡Está vivo! ¡Ah, no! No, no, no Soy yo, soy yo, soy yo El ruido Vale El audio La voz es de la chica ¡Hala, guapetón! ¡Hala! Apartese Apartese de mi camino Vale Ok Porque creo que para subir No voy a poder ir yo así, ¿verdad? Tendré que coger La cajita Y llevarla Aquí Si me deja soltarla ¡Ojo! Para subir presión y mantener pulsada Mientras te mueves Ya, pero es que no puedo Porque está aquí el cadáver Entonces ¡Ah, man! ¡Fuera de aquí! Parece un cartón Parece de cartón, chaval ¿Puedo ya? No puedo Es que está encima Y creo que no me deja Porque está encima A ver ahora Ahora sí Ahora sí, men ¡Uh! 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 Vamos a mirar bien un poco Antes de ir avanzando por ahí Aquí no veo un carajo No veo nada, tío No veo nada aquí Vale Ok Resina Hay que mirar por otras partes, tío Hay que mirar por otras partes, tío Porque esta resina Creo que la necesitaremos Para más adelante O sea que Hay que estar atentos ¿Me mola esto? Bueno, la agarra así Pero me mola el hacer así Y decir ¡Oh! ¡Una zarza! ¡Y te la cargas! ¡Está todo guapo! Mira lo que hay aquí Dentro del cubo, chaval Pero si me deja Cogerlo Mola para no agacharse, la verdad Vamos a ver Si hay algo más para aquí Cajones No puedo abrir este cajón Tampoco Como mola, tío Mira dentro de ahí, ¿no? Y aquí tampoco ¡Ok! ¿Y la basura? Tampoco ¡Uf! Pues yo me he lanzado todo visto Hay que mirarlo todo, tío Porque Visto lo visto ¡Guay! ¿Esto qué es? Bueno, 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 bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Vale Mantén pulsado para cambiar La militaramiento Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my boy! De acuerdo ¿Me puede tocar aquí? No Tiene una palanca ¡Oh! Perfecto Y me pide Un objeto Que estos no son Las resinas Un objeto tocho Lo hemos mirado todo, tío Esto es para curarme Pero estoy lleno de vida Esto Mira, lo podemos hackear Tres ¿Cómo lo hago? ¡Ah! ¡Puedo agarrar esto! ¿Qué tengo que hacer? Esto es un puzzle, ¿no? No Vale, vale, vale Te tengo que ir a la azul, ¿no? A la azul O sea Bien Suena que bien ¿Pero que sí? ¿Sabes, Russell? ¡Sí! Ahora que estoy caminando En la zona de la cuarentena Me hacía No sé nada En la zona de la cuarentena All right Cool Tengo que hacer esto Sin tocar ese rayo Porque me da miedo Bien Vale ¿Y esto qué hace? ¿Puedo tocar los botones estos? ¡Ojo! No, no, no ¿Puedo tocar los botones? No No me deja Y ese rayo antes estaba junto Y ahora no Ah, vale Se puede mover esto Vale, mira, mira, mira Es que ahí hay un boquete Donde puede pasar el rayo, ¿no? ¡Ah, mira! Sí Vale Vale Vale, ok ¿Qué más? Hay que hacer ahora ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Ha, ha, ha Ahí vamos, finalmente Os ¡Fras! Dios, estoy flipando con el juego, de verdad La música y todo Ya hemos matado Y no necesitas mover el cuerpo Solo burla O burnet ¿Estás ahí, Alex? ¡Uh-huh! Señores ¿Qué os está pareciendo? ¡Juegazo! ¡Hostia, la música, tío! Se viene lo chido, ¿no? No puede ser ¡Dios! ¿Pero veis eso? Los tentáculos ahí ¡Wow! Señores, yo Creo que antes de entrar Me voy a quedar aquí Paro este vídeo ¿Qué os está pareciendo? A mí Me está encantando Estoy alucinando Espero que os guste el corazón Dejadme en me gusta Que vamos a continuar, ¿vale? A disfrutarlo Ya sabéis que esto Lo voy a subir Hasta en 4K Y lo vais a ver en resolución Real 4K Reales Espero que os Este gustando Y... Nada más Hoy nos vemos en el próximo vídeo A ver Ahora sí ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Bye!